Las cualidades, es un equipo que tiene muy buen manejo de balón, la verdad que tenemos muy buenos jugadores, tenemos muy buen ritmo, un equipo que tiene un ritmo que marca diferencia y claro, no ganar sería un fracaso, por supuesto, la verdad es que a eso venimos, con esa idea, con esa idea venimos y no ganarla sería un fracaso, sabemos que Costa Rica y Estados Unidos, Honduras pueden estar fuertes, pero nosotros vamos a salir con la mentalidad de ganar, por ejemplo. Miguel, preguntarte con respecto al calentamiento previo del partido, ¿eso cómo te tiene? Pues, porque va, es peligra por las lesiones de jugadores. No, ya, pues durante la junta técnica que tuvieron las directivas, se corrió un tiempo estimado el partido, para poder salir a la cancha a calentar, hacer un buen calentamiento, obviamente previo a esa salida a la cancha, tenemos que hacer la reactivación, como lo hacen, ya sea en el vestidor, o antes salir a la cancha, y después aprovechar todo el tiempo, pues, en esa situación de tiempo que tenemos, aprovecharlo al máximo para que el equipo llegue al 100%. ¿Se tiene tranquilo en ese aspecto? Sí, estoy tranquilo, porque reitero, creo que con el tiempo que se corrió, se puede, se puede trabajar. Obvio que le hubiéramos querido tener el mejor tiempo, pero bueno, pues también entendemos los tiempos de televisión y todas las, de la organización. Gracias. ¿Por qué presienten que esta línea de cuatro, que a lo mejor va a salir mañana, va a funcionar cuando la línea de cinco venía funcionando desde el Mundial? ¿Por qué si mañana lo presienten así, Andrés? Bueno, yo creo que es una pregunta más para Miguel, que es el que pone la táctica, el que decide cómo vamos a jugar, y nosotros solo tratamos de hacer lo mejor posible. Sí, la verdad es que nosotros pensamos que en este torneo el poder más gente con mejor manejo de pelota en media cancha puede ser, por supuesto, mejor para nosotros, los rivales, respetando a cada uno de ellos. Sinceramente, yo digo que el equipo es mejor, hombre por hombre, entonces tenemos que demostrarlo en la cancha. Y teniendo una línea de cinco atrás, obvio que un central, cuando nos juegan siempre con un delantero, cuando nos juegan con un solo delantero, uno de los centrales nos sobra, en lugar de tener tres, tenemos dos, y con eso podemos jugar un jugador más en media cancha, que pueda tener mejor manejo de balón y poder tener más gente que llegue al área rival. Es una variante, simplemente para trabajarla, podemos regresar en cualquier momento a la línea de cinco, a la línea de cuatro, cuatro, tres, tres, cuatro, 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 dos. Estamos variando y estamos trabajando para que el equipo, cuando necesitamos hacer una modificación, sepa perfectamente lo que tiene que hacer y no usted nada más de hablaba, sino trabajaba. ¿Confirmas tú, Walid? Ahorita te contesto, ya te contesté tu pregunta. Gracias. La siguiente pregunta, por favor, aquí en la primera final. Le contesto la siguiente pregunta. Carlos Vela hace tiempo que no va a jugar, pero la primera vez que va a jugar un partido oficial con la selección hace mucho tiempo. ¿Qué te da Carlos Vela en esta selección que lo hace un jugador diferente? ¿Qué esperas de Carlos Vela en esta Copa Oro, tomando en cuenta las bajas que ha habido también? No, bueno, todos nos damos cuenta que Carlos es un jugador que hace, desde hace rato, está haciendo muy bien las cosas en Europa. Como lo dije hace mucho, el por qué no quiso venir antes, no es lo más importante. Lo importante es que ya está aquí y que suma a este grupo y que ha venido a trabajar con una gran disposición y que si le ha tocado arrancar, arranca y que si no le ha tocado arrancar, está muy dispuesto a trabajar. Marca diferencia por la calidad del jugador que es, por la contundencia que tiene, por el buen manejo de balón. Además tiene la capacidad de meter pase de gol. Entonces creo que ha madurado bastante y por eso creo que es un jugador importante. Y bueno, al tener baja sensible con la situación de Javier, que tenemos gente para cubrir esa ausencia, pero normalmente Carlos se convierte en un jugador importante también en la parte de arriba. Andrés, no hace mucho en selección la palabra obligación era como que algo que nadie quería decir. Hoy tus compañeros dicen que es una obligación ganar esta Copa Oro y les gusta esa palabra obligación. ¿Por qué? No, digo, más que nos guste o no. La obligación es correr, es entrenar, es dar todo el 100% de cada uno de nosotros. A lo que no vimos, y yo coincido con todos ellos, es a la responsabilidad que tenemos, como dijo Miguel, que sería un fracaso si no ganamos el partido. Entonces eso, por ende, te convierte en una obligación ganar. O sea, a eso no vimos y tomamos la responsabilidad que tenemos en selección. Pero lo he dicho antes, yo creo que en selección ahora se habla mucho de la presión que te dice ganar para ir a pelear la final para ir a cooperaciones y que tienes la obligación de ganar y la obligación de ganar. Yo desde que estoy en selección tengo la obligación de ganar Copa Oro. Esta no es la excepción. En selección siempre, cuando portas la comisita de México y juegas una Copa Oro, siempre se ha manejado de que México es de los favoritos y tiene siempre cierta obligación de marcar diferencia y de ganar junto con Estados Unidos. Entonces, ahora la competencia está más cerrada junto con Honduras, Costa Rica y respetamos a todos los rivales que hay, pero no es algo nuevo para nosotros. Claro que se superó. En el momento fue en el medio tiempo las circunstancias de ver a un compañero caído, la situación solamente que envolvieron, el momento de ver la situación como estaba Javier, pero ya después el equipo salió al segundo tiempo a pensar en el juego. Yo creo que ningún jugador sale pensando en un partido a cuidarse, si va a pasar algo o no va a pasar. Yo creo que salen a entregarse al máximo. Por eso le pasa lo que pasó a Javier, porque él fue con una gran determinación a rescatar una pelota perdida y viene la falta. Una falta que, como decía, no es un accidente, no es un accidente, es una falta que no tenía la fuerza como para lesionar a un jugador, obvio, es una falta. Yo creo que hay muchas en el fútbol, desafortunadamente Javier cayó mal y el locureño también cayó encima de él y por eso ahí viene la lesión. Pero reitero, yo creo que cada día, y es más, veo los entrenamientos y hasta en los entrenamientos. Los muchachos van con todo, tratan de ganar cada pelota disputada, porque están también entre ellos jugando la competencia interna para ver quién inicia. Y como lo hemos dicho, nosotros vamos a ir siempre leal a la pelota, pues si no queremos que nos pegue, toquemos un poquito más rápido, soltemos la pelota a tiempo y trataremos de evitar alguna patada de más, pero el fútbol es así, es díspido, es de contacto, también tenemos que saber qué puede haber algún golpe. ¿Cómo lo importante es ganar 1-0? Realmente el marcador no importa. Sabemos que el marcador y que si no oleas, la gente va a estar quieta, va a estar, ustedes, los medios van a estar diciendo muchas completuras de lo que pueda pasar en el partido, pero para nosotros lo importante es ganar. Más allá de si cuentan 3 puntos y ganas 1-0, ganas 100 a 0, es lo mismo, valen 3 puntos. Al fin de cuentas, yo creo que lo importante es sacar un buen resultado y el funcionamiento del equipo. Si el equipo hace un gran funcionamiento, seguramente tendremos muchas oportunidades para poder completar. Después de ahí tendrás, si tienes la capacidad de ser certero, pues puedes hacer goles varios, o tres, o dos, o uno, o cinco, no sé, pero lo importante es que te dé la posibilidad de llegar al área rival y que tengamos, tengamos un buen día. Y pues, como decimos, hay equipos que ganaron torneos, ganando 1-0, ganando 1-0, ganando 1-0, ganando 1-0, ganando 1-0, y ganaron siempre 1-0, o 2-1, y fueron campeones. Entonces, al final de cuentas, lo que importa es el triunfo. ¿A ti qué te interesó, sabiendo que es un rival muy débil, qué te interesó saber de Cuba, ver de Cuba en estos días previos? Bueno, el rival débil, es por decirlo, la verdad es que nosotros observamos a todos los rivales y los vemos con los mismos ojos, de tratar de esglosar todas las formas en las que pueda pararse esos mejores hombres, quién puede ser su hombre que maneje al equipo, el más sólido, el líder, o por dónde puede ser la parte más débil, por dónde les puede hacer más daño, por 100 balones parados les puede hacer daño, 100 balones parados son un equipo fuerte, entonces, todas las cosas las estudiamos igual en todos los equipos, llámese como se llame, los desglosamos, se los entregamos lo mejor posible a los muchachos, lo trabajamos durante las posibilidades que tenemos previo a los partidos, para saber al equipo que nos estamos enfrentando. Entonces, hoy simplemente es trabajar en lo que nosotros tenemos que hacer, en lo que tenemos que manejar, dentro del partido y después buscar el resultado que es ganar. ¿Sientes que se te está cargando tanto la mano en este momento en cuanto a las críticas o los análisis, como lo quieras ver? ¿Pensabas que este momento iba a llegar y si en verdad eres el único responsable de que a veces no se den los resultados? Sí, me estoy cargando la mano. Los críticos, ¿no? Sí, me estoy cargando la mano en este momento. Bueno, siempre ha sido así. Estamos sentados en el lugar donde está puesta la crítica y lo sabíamos desde que aceptamos ser técnicos de la selección, primero como relevo sin ser el técnico de la selección oficialmente marcado y después como ya oficial técnico de la selección sabíamos en qué silla estaba sentado, que es una silla muy criticada, que aquí lo único que importa es ganar y ganar y ganar y estamos muy conscientes de eso y cuando los resultados no vienen claro que es el responsable del técnico, para eso te ponen, para que manejes un equipo, lo ordenes, trate de que juegue lo mejor posible y consigan los resultados. Después también el rival que cuenta, es un rival bueno y que también tiene cualidades, tiene capacidades y te supera, pues también tienes que trabajar para tratar de que no te pase, no tienes ese día a día como un equipo para poderlo trabajar, pero sabes que tienes la posibilidad de elegir a los mejores que tú creas para lo que te puedan ayudar en el desempeño de tu forma de jugar. Entonces, si hay críticas buenas o malas, como dije, cuando ganas un partido importantísimo eres el mejor y cuando pierdes un partido a lo mejor que tienes que haber ganado tampoco puedes ser más malo, simplemente es parte de un resultado y en la selección sabemos que si no se da el resultado pues vendrá la crítica. Sí, arranca Ochoa, Rodríguez, Reyes, Aguilar, Layún, Vázquez, Dos Santos, Guardado, Herrera, Vela y Peralta. Gracias. Gracias.